Estoy enojado, muy enojado, coja la cámara, cojala, cojala, es que quiere que salga en YouTube así que estoy bravo, tráigamela por favor, acompáñeme, ya, 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 púbrele, púbrele, quiere que salga enojado, pues enojado, que se salga golpeado, que golpeado, si, estoy muy enojado, porque vengo aquí a hacer las cosas, y como todo me sale mal, bueno, entonces, les voy a mostrar como me quedaron, para antes de empezar, así, pero el sabor es impresionante, bueno, entonces, esta harina que está acá, es la harina de maíz, aquí me la encontré así, allá hay harinas con, dice ahí, harina para arepa, así que, esta harina de maíz, después le echo un huevito y ya le puse el huevo, eso amarillo de un huevo, pa, listo, también le ponemos leche, leche, después le voy a poner mantequilla, mantequilla, después, aunque les parezca raro, le voy a poner azúcar, no sé, con la manito lo que les alcance, azúcar, después cojo la sal, ah, pero más bien con esto, cojo la sal, le pongo un poquito de sal, para que coja sabor, y ahora lo que tengo que hacer, es ponerle agua, que ríe, y lo que tenemos que hacer ahora, es revolver, revolver, primero hay que tener las manos bien lavaditas, revolver esto, bien, 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 obviamente, entre más componentes le pongan, pues mejor, pero la harina con la que se hace eso es, la harina de maíz, creo que por internet, mire que sería harina de maíz blanco, creo que era la cosa, pero bueno, tenemos que amasar esto bien, hasta que la mezcla sea uniforme, y después de que amasemos bien, esos ingredientes, entonces, les echamos a la paila, y tiene que quedar algo así, también les pongo queso, queso, les pongo el queso, que se derrita, queda delicioso, el truco de esta gente, es que ellos, utilizan como tal carbón, y pues a nosotros nos tocaría con la paila, no queda igual, tiene que amasar bien, 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 hasta que quede uniforme, y demás, no tan pegajosa, no, más bien como tirando a sequita, pero que todavía se pueda, que sea maleable, y deja reposar por lo menos unos 5 o 10 minuticos, y se pone a fritar, y ya, las arepas, si quieren, cogen la arepa, nuevamente yo les pongo queso, antes de, las pongo ahí, salen con quesito, pero si quieren, la abren por la mitad, y quedaría arepa rellena, le ponen carne,